Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen para platicar aquí en el estudio con Jaime Rochin, quien es el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, comisionado? Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Es un honor estar ya en persona aquí con ustedes platicando de un tema que le duele a México y que le duele a Guanajuato, que son las víctimas y poder llegar a todos tus lectores y ahora también por la parte audiovisual es muy importante para que conozcan primero que existe la Comisión y luego qué hace y cómo les puede apoyar. Comisionado, cuéntame un poco, la Comisión acaba de cumplir un año de su creación, justamente surge en pandemia, pero también surge después de muchos reclamos, después de mucha insistencia de parte de colectivos, de víctimas, del gobernador, para que se creara esta comisión. ¿Cómo ha sido el trabajo a un año de su creación y cuáles son los retos a los que se han tenido que enfrentar? Con mucho gusto, Carmen. Mira, una primera cosa que es importante decir es que la Ley General de Víctimas a nivel nacional tiene desde 2013, que se publicó en enero de 2013, la publica el presidente Peña Nieto, después de una discusión muy complicada, incluso entre el Congreso y el presidente Calderón en su momento, por consideraciones diversas sobre si la ley era válida, si era prudente o no fue. Pero hay que decirlo, la Ley General de Víctimas es producto de una lucha muy destacada de víctimas, víctimas de desaparición, víctimas de homicidio, víctimas de feminicidio, víctimas de violencia del Estado, víctimas de violencia del narcotráfico, víctimas de tortura, etcétera. Un colectivo o distintos colectivos grandes que pelearon por dos cosas en ese momento. Una, que parara la violencia entre criminales y políticos, digamos, y el Estado. Que parara esa guerra famosa que se llamó así, la guerra contra el narco, que de alguna manera la Ley de Víctimas es un resultado de ese momento y de esa violencia y de ese dolor de las víctimas que se fueron manifestando y que exigieron uno, que parara esa violencia y dos, que las víctimas fueran atendidas, que dejaran de ser revictimizadas y que dejaran de ser criminalizadas. Y es una ley que genera una obligación para todas las entidades federativas de generar un proceso similar. Una ley que establece un sistema nacional de atención a víctimas encabezado por el propio Presidente de la República y en el cual están los tres poderes federales, los poderes locales, los gobiernos locales, los legislativos locales e incluso los autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Poder Judicial, etcétera. Y entonces ahora para Guanajuato por fin tuvimos una ley en el año 2020, después también de un proceso de lucha interno entre las propias víctimas. Y ya cuando la violencia se había disparado también en Guanajuato. Así es, ya. Cuando no se había alcanzado este fenómeno. Sin duda, y hay que decirlo también, en Guanajuato nos tardamos. Nos tardamos en tener una ley que protegiera a las víctimas porque efectivamente la violencia tardó en llegar a Guanajuato, pero llegó con mucha fuerza, llegó con mucha intensidad y empezaron a surgir muchísimos grupos y colectivos, especialmente de personas desaparecidas, pero también de víctimas de ejecuciones, de asesinatos, de homicidios, de feminicidios. Y últimamente además aumenta un detalle que yo no había visto tanto en otros lados, que es muchos homicidios de niñas, niños y adolescentes. Y ese es un tema delicado, pero que ha surgido yo creo más recientemente. Pero sí, finalmente en mayo de 2020 se publica la Ley de Víctimas, que contiene finalmente una serie de derechos para las víctimas y medidas para garantizarles el acceso a esos derechos, a la justicia, a la verdad, a la reparación y ayudas necesitan muchas veces medidas que les acompañen para poder afrontar esa lucha por la verdad y la justicia. Vamos a poner un ejemplo, quizá el más común, digamos, que nos podemos plantear respecto a una víctima en los años recientes. En Guanajuato, que es una persona, una madre que tiene una hija desaparecida, pues deja a los otros hijos muchas veces, el padre a veces no está y se dedica a la búsqueda. Y entonces, ¿de qué va a vivir esa familia? ¿Qué ayudas necesitan? Y cómo puede, finalmente hasta la búsqueda cuesta. Y entonces, cuando las personas no tienen esos recursos, pues el Estado ha generado a través de la Ley de Víctimas condiciones para irles ayudando. Hay que recordar un antecedente específico para las víctimas de desaparición, que es que el gobernador del Estado el año pasado creó un fondo específico para víctimas de desaparición para acompañarles en este proceso. Hoy, con la Ley de Víctimas, el proceso es diferente y entonces ya no es sólo para víctimas de desaparición, ¿quiénes pueden acceder a los derechos contemplados en la Ley de Víctimas? Víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. En concreto, en el caso de delitos, estamos hablando de delitos violentos, de delitos que afectan a la dignidad de las personas, la desaparición, un homicidio, una ejecución extrajudicial, la tortura. Bueno, la tortura es delito y es violación a derechos humanos, etc. No tanto de otro tipo de delitos que pudieran ser de carácter económico, como el fraude, el robo, etc., pues que tienen otros efectos. Aquí estamos viendo cómo la persona y el tejido social queda profundamente dañado por ese tipo de acciones. Y entonces es, de alguna manera, acompañar a las víctimas en el ejercicio de sus derechos para que recompongamos un poco el tejido social. Poco a poco vayamos recomponiendo el tejido social como sociedad y que las víctimas puedan retomar, en medio de su dolor, puedan retomar su proyecto de vida y puedan avanzar hacia algo diferente sin dejar de tener ese dolor y sin dejar de tener una búsqueda, pero que puedan caminar, pues, con una mayor, por decirlo de alguna manera, con mayor normalidad, ¿no?, con una vida que se aproxime de alguna manera a lo que vivieran antes de vivir ese acto hecho delictivo, esa violencia, ¿no? Comisionado, ¿de qué manera se apoya? O sea, ¿se da apoyo económico, apoyo jurídico, apoyo con otras instituciones? ¿De qué manera ustedes intervienen para poder dar esta protección justamente a las víctimas? Claro, así es. Mira, la ley marca, primero, ya se viene en señalar también los familiares, la ley marca que hay víctimas directas y víctimas indirectas. ¿Quién es una víctima directa? La persona que directamente sufre el hecho delictivo o la violación a derechos humanos. Es la persona que fue desaparecida, la persona que fue ejecutada, asesinada, la persona que sufrió tortura, etc. Ella es la víctima directa. Pero cuando una víctima directa sufre, hay un... muchas cosas se rompen a su alrededor. Y esas son las víctimas indirectas, quienes dependían emocional, o dependen, según el caso, emocional, económica, físicamente, de la víctima directa son víctimas también. Porque su vida se ha transformado a partir de ese hecho. Entonces son víctimas, se les llama víctimas indirectas. Suena mal el término víctimas indirectas, ¿no? Por ejemplo, las personas, las familiares de personas desaparecidas, muchas veces no les gusta que se les llame víctimas indirectas, les llamamos en realidad víctimas. Pero técnicamente la ley distingue entre la víctima directa y la víctima indirecta. Pero bueno, todas son víctimas finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué apoyos se les dan? ¿O qué necesidades? Y lo dices muy bien. Mira, la ley marca tres momentos de atención. Uno que le llamamos ayuda inmediata, que tiene que ver con alguna emergencia de la víctima cuando sufre el hecho, un hecho victimizante, y entonces requiere apoyo, atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, etc., ¿no? De emergencia para poder, digamos, subsanar de manera inmediata la situación que está viviendo. Y ahí no se requiere ni que esté registrada, ni que tenga una denuncia. Llega con una situación y hay que atenderla y hay que apoyarla, porque hay una situación de emergencia. Después viene un registro, un proceso de registro, donde se le registra a la víctima, ya se ve si es violación a derechos humanos, si es delito, si es víctima indirecta, si es víctima directa, etc., etc. Y entonces queda registrada en el caso, por ejemplo, del ámbito local, pues queda registrada en la Comisión de Víctimas del Estado de Guanajuato. Si es federal, si fuera una autoridad federal, o sea, pues quedaría registrada en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal. Ya en esta segunda etapa es un proceso más largo, digamos, donde lo primero que se le ofrece es asesoría jurídica, una representación jurídica frente al proceso penal. También en la etapa inmediata hay una asesoría, pero pues eso como una orientación, pero aquí ya se le da una representación. Lo que el Código Penal habla del abogado victimal, en teoría lo tiene que dar la Comisión de Víctimas. Vamos a ver que ahí hay una deficiencia muy importante, porque tenemos, y hay que decirlo todo, tenemos cuatro abogados para atender a las víctimas de todo el Estado, pues es imposible, pero bueno, estamos naciendo y se nace con lo que se puede. Pero la obligación fundamental de la Comisión, la misión que tiene es poder representar a las víctimas en todos los procesos penales de todo el Estado. O sea, tendría que haber asesores jurídicos en todo el Estado, distribuidos en todo el Estado para poder acompañarles en los procesos. Yo espero que lleguemos con el tiempo, pero hoy pues tenemos un equipo jurídico muy pequeño, igual un equipo de atención inmediata también muy pequeño. Pero bueno, finalmente está esa representación que ya hemos llevado a cabo y en algunos casos bastante exitosos, la verdad. Hemos logrado tener en este poco tiempo algunos casos muy exitosos. Y luego está todo este proceso de necesidades de otro tipo, por ejemplo, materiales. Por ejemplo, traslados a diligencias, o en el caso de las personas desaparecidas a búsquedas, la alimentación que corre en ese tiempo. En el caso de una persona que fallece en el hecho delictivo, pues el tema del gasto funerario, etcétera. Todos estos procesos están allí en la ley contemplados como un derecho de las víctimas. El apoyo psicológico, por supuesto, y el apoyo psiquiátrico, que también ahora no tenemos nosotros la capacidad de proporcionarla de manera directa y entonces nos volvemos un área de coordinación con otras instancias que sí lo pueden dar y acercamos a las familias a estos servicios médicos que requieran, psicológicos a través de la Secretaría de Salud. Hemos recibido muy buen apoyo de Secretaría de Salud, mucho acompañamiento y eso ha funcionado muy bien. Obviamente es difícil muchas veces que se entienda y se comprenda esta nueva situación de las víctimas porque tienen ellas de repente un acceso, pero bueno, es porque están viviendo una situación especial y donde el Estado también se tiene que hacer responsable de no haber podido garantizar a tantas personas una seguridad mínima de no ser desaparecidas, por ejemplo, o no ser asesinadas, etcétera. Entonces se le dan todo este tipo de apoyos y luego viene la última etapa que es la más difícil a la que se pueda llegar que es la de reparación integral, que tiene que ver con cuando, en teoría, según lo que marca la ley, cuando las víctimas han obtenido justicia y entonces se les facilita generar un proyecto de vida a través de cinco elementos que son restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. A veces la gente cree que reparación es solo compensación, o sea, dinero y no. No, la reparación es un proceso mucho más acogedor, digamos, que impulsa a las personas a que retomen su proyecto de vida. Aquí lo difícil es llegar a ese proceso porque se supone que ya accediste a la justicia y para eso tienes que tener una sentencia, por ejemplo, en un caso de un delito o una recomendación del organismo de derechos humanos. Puede ser un proceso larguísimo. Puede ser un proceso larguísimo o puedes no llegar. Que depende también de otras instituciones, ¿no? Fiscalía. Depende totalmente de otras instituciones. A nosotros no, porque la Comisión Estatal de Atención Integral a las Víctimas no investiga. Si no tiene una función de hacer justicia, simplemente es de acompañar, asesorar y defender a las víctimas, incluso pelear por ellas también si nos dan la representación. Pero el proceso está en otro lado, está en el Ministerio Público y luego en el Poder Judicial o en el caso de violaciones a derechos humanos en los organismos de derechos humanos, ya sea la Procuraduría de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o un organismo internacional de derechos humanos. Pero por desgracia es muy complicado que una víctima llegue a esa parte porque pongamos el caso a través de desaparición. Y perdón que ponga tanto ese caso, pero creo que es el más visible y el más fácil de entender estas dificultades. Mientras estás buscando a la persona y no sabes ni qué pasó, no va a haber una sentencia, ni siquiera y ni tampoco una recomendación porque no se sabe si fue un ente privado o un ente público. Es más fácil, por ejemplo, cuando se sabe que fue una autoridad o que intervino una autoridad porque allí la Procuraduría de Derechos Humanos podría emitir una recomendación con mucho más facilidad que todo el proceso penal en el que no se sabe qué pasó. Y entonces es mucho más complicado. Yo estoy buscando, y te lo anuncio, estoy buscando una reunión próxima con el Congreso para informarles un poco primero qué se está haciendo y qué se ha hecho y por otro lado qué cosas creemos que pueden ayudar reformando la ley a generar mejores condiciones para las víctimas y mejor atención. Entonces estamos buscando, con motivo de este primer aniversario del nombramiento del titular de la Comisión, que en realidad la Comisión como tal empezó a funcionar hasta formalmente, realmente prácticamente hasta cuatro meses después de este enero. Pero bueno. ¿En este 2020 o no prácticamente? Sí, a partir de 2021 porque se tuvieron que hacer, o sea, fue un nombramiento donde a partir de ahí se tuvieron que hacer trámites para crearla y para que pudiera funcionar, para que hubiera personal, etc. Y para que pudiéramos pagar luz, etc. Todo, ¿no? Entonces sí, sí fue un proceso largo, pero desde este 2021 ya hemos empezado, ya hemos estado trabajando, se tuvieron que crear, después de la ley se tuvo que crear un reglamento interno, un reglamento de la ley y luego las reglas de operación del fondo. La Comisión tiene un fondo, un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, se llama. Este fondo es para dos cosas, como dice su nombre, ayuda y asistencia de estos temas que hemos hablado, ¿no? De, para gastos funerarios, para traslados de las víctimas, para ayuda alimentaria, por ejemplo, cuando lo requieran, incluso ayuda de vivienda. Cuando una persona tiene que salir durante un tiempo fuera de su hogar, ¿no? Y pues todo eso cuesta, entonces el fondo está para esas ayudas y luego para el pago de una reparación cuando haga falta. Aquí, por ejemplo, nosotros ya llevamos, en este año hemos logrado hacer una sola reparación integral con pago compensatorio por una orden judicial, en el caso de una desaparición forzada. Y tenemos en proceso más o menos, ahorita creo que tres o cuatro solicitudes que están en proceso y que seguramente serán cubiertas también este año de reparación integral. Entonces, el fondo es para ese tipo de ayudas y con ese fondo se hace frente, pues, a las necesidades que pueden tener las víctimas. Pues, pues, hasta agosto de este año pudimos tener las reglas de operación del fondo. Es decir, no se puede disponer administrativamente de un fondo... Si no hay una regla. Si no hay reglas de operación. ¿Por qué? Porque entonces podría prestarse a una decisión totalmente arbitraria y a corrupción. Y a corrupción. Entonces, teníamos que hacer las reglas de operación y eso costó muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, primero, porque había que hacerlas lo más claras posibles, lo más transparentes y con la interpretación más favorable a la víctima de la ley. Nosotros no podemos violar la ley ni el reglamento. Lo más que podemos hacer es estirar la interpretación lo más benigna posible a la víctima. O sea, interpretarla en las reglas de operación de manera que favorezcan lo más posible las ayudas. Y luego fue consensuarlo con los distintos colectivos de víctimas y con las distintas áreas del gobierno estatal. Entonces, sí fue un proceso largo, complejo, de discusiones, pero finalmente quedaron publicadas en agosto y a partir de agosto hemos estado pudiendo utilizar los recursos del fondo. Hoy ya nos gastamos más del 50% del fondo en tres meses. ¿Cuánto es el fondo? El fondo lo autorizó el Congreso por 15 millones. Estaba previsto en el presupuesto original de 10 millones. El Congreso le dio un aumento, se agradece, de 5 millones más, quedó en 15 millones. Y hoy hemos ejercido aproximadamente 8 millones de agosto para acá. Y yo estoy convencido que para diciembre ya no tendremos fondo. Entonces, eso será muy representativo de las necesidades de las víctimas. Así es. Y de que, pues evidentemente se va a requerir un fondo más amplio para poder acompañar todas estas necesidades de las víctimas, que son muchísimas. Trabajo entonces para los legisladores. Así es. Para que se pongan a analizar la situación de las víctimas y esta reparación. Correcto. Comisionado, pues le agradezco mucho esta plática con nosotros. Gracias por dejarnos ver un poco del trabajo que se ha hecho a lo largo de este año y de manera más concreta en este 2021. Y bueno, son muchas necesidades y muchas más acciones que tiene que hacer la Comisión para 2022. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Carmen por la invitación. Y estamos siempre a la orden. Cuando quieran seguir platicando, abundando, la Comisión está al servicio del Estado. Y por supuesto, ustedes son un mecanismo muy eficaz, muy eficiente para llegar a la sociedad del Estado de Guanajuato. Le agradezco mucho, Comisionado. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo le invito a que continúe pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.